Los domingos para mi suelen ser el mejor día de la semana porque tengo un nuevo episodio de mi serie favorita cada noche y es por eso que después de ver el de los Vindicators me reí mucho un rato ya que está repleto de referencias a películas de los últimos años y a la cultura popular, pero ya sin más preámbulo veamos las curiosidades, easter y teorías del más reciente capítulo de Rick y Morty, bueno el segundo más reciente, comencemos. En primera instancia observamos a Rick y Morty en el garaje, al parecer todo está como era antes y Rick hace que Morty haga lo que él quiere o necesita, como recoger a estos seres que son capaces de dejar estériles a todo un planeta, pero en eso Morty desea ser equipo con los Vindicators, un grupo que es una satira de otros superhéroes como los Vengadores, Guardianes de la Galaxia, X-Men, los 4 Fantásticos, Justice League, etc. Que tiene a varios personajes en su equipo que son combinaciones de otros, como el líder que es Banes Maximus, que es una mezcla de Star-Lord y Capitán América con una gran confianza en sí mismo y con mucho orgullo que subestima a todos. Está también Alan Rails que es una combinación de hombres fuertes y rudos como lo son Hulk de Avengers, la mole de Fantastic Four, pero me recordó más a la linterna verde por todo ese material de cadenas y trenes fantasmas. Además, sus padres murieron en un accidente de un tren, que es una referencia al cliché de la muerte de las figuras paternas del héroe. Este personaje estaba casado con Supernova, quien es la heroína del equipo como Wonder Woman en Justice League, Scarlet Witch en Avengers, Storm en X-Men y en fin, sus poderes son místicos como Vision o Doctor Strange, me recordó también al Doctor Manhattan, ya que solamente con su fuerza de voluntad pude cambiar a la materia y mover objetos. Ella está sentimentalmente relacionada con Million Ants, que me recordó a Ant-Man por la telepatía que tiene con las hormigas, a Sandman, el villano Spider-Man, por cómo descompone su cuerpo y nuevamente al Doctor Manhattan, pero por su personalidad pacífica, pero a la vez letal, que con solo quererlo, mató a Alan Rails. También está Crocobot, que me recordó inevitablemente a Cyborg por la fusión de organismos y máquina, a Kyler Croc, a Robocop, Terminator y a otros como Iron Man, ya que era de los más inteligentes del equipo. Bueno, no tanto, ya que murió. Y está el último, pero más importante de todos. Está Noob Noob, que me recordó a Mr. Poppypens inevitablemente por su forma de ser, pero de eso hablaré más tarde. También cabe mencionar que el cuartel de los Vindicators es un easter egg al Ellie Carrier de Avengers, pero también a la base espacial de la Justice League. El logo del equipo es similar al de Avengers y cabe mencionar que el capítulo se llama Vindicators 3, Return of Warlander. Esto quiere decir que es otro easter egg a la más esperada película de los Avengers Infinity War, ya que es la tercera vez que se reúnen y lucharán contra un enemigo que tiene el poder para acabar con el mundo. Hablando de este último, parecía una combinación entre Darkseid, Thanos y Bane, pero al parecer nunca lo vimos vivo por culpa de otro villano más malvado que él, y su nombre es Rick Sánchez. Volvamos al inicio ya que Mortius al cupón de una de cada diez aventuras las escoge él, como vimos en el quinto episodio de la primera temporada donde casi fue violado por este men, y allí hacen referencia a otros superhéroes, como Katana o el diablo, pero Rick no se lleva bien con los héroes porque sabe que son vanidosos, que solo quieren atención, así que a él no le importa lo que ellos piensen. Rick y Morty ya en la base de los héroes discuten acerca de las importantes cualidades uno del otro, al parecer Morty menosprecia a Rick y éste se siente algo peloso de los Vindicators, por lo que va a tomar un trago entre comillas, pero aquí comienza lo intenso, ya que el día siguiente encuentran a Rick en un estado no muy ortodoxo, así que Noob Noob tiene que limpiarlo, momentos más tarde Rick y Morty y los Vindicators llegan a combatir a World Lender, pero descubren que alguien ya se los garchó, como si fueran moscas, así que se revela que están en un tipo juego SAO, la famosa franquicia de terror que se basa en las muertes con excesivo gore y muy visuales, cabe mencionar que saldrá una nueva entrega pronto, el primero en morir es su líder, literal me encantó como murió, algunos se matan entre otros y Rick borracho es el planeador de todo eso, después de que Alan Rails es asesinado por Million Ants, éste asimismo es asesinado por Supernova y sinceramente me dolió su muerte, cabe resaltar que cuando está Rick borracho en su garaje se puede ver este artefacto que está implantado en su brazo en una escena del quinto episodio de la tercera temporada, al parecer él le gusta modificar su cuerpo como si fuera un cyborg, ya que cuando lo quisieron ahorcar, él tiene un sistema nano biológico que daba descargas eléctricas, pero quizás en el siguiente capítulo sea un cyborg o yo esté equivocado, pero no sé, cuando todos mueren, bueno casi, y es revelado que por fin Rick mostraba cariño hacia Morty, se da un giro a la izquierda cuando Rick menciona que hizo todo eso por Noob Noob, ya que sólo él lo apoyó cuando estaba haciendo bromas al inicio del capítulo Esto obviamente hace que Morty se moleste con Rick, algo teórico se podría decir es la inteligencia e indiferencia que Morty tiene hacia Rick, él pudo desactivar la bomba y adivinaba casi todas las situaciones posibles y claro está, despreciaba a Rick cada momento, esto sin duda me hizo pensar en el Morty malvado y en la posibilidad de que éste sea el que se convertirá en él, ya que muestra muchas pistas pero quizás sólo estoy especulando, pero en fin, después de casi morir, Rick y Morty descubren una fiesta organizada por el Rick borracho, donde está este tipo de tuercas, en el que lo vimos en el episodio 11 de la primera temporada y en el episodio 2 de la segunda temporada, en el que Rick le hizo una operación poco ortodoxa, Somer y Beth aparecen unos segundos y vemos a este sujeto que ya lo hemos visto 6 veces en la serie, ¿quién rayos es? ¿será el padre de Rick? ¿qué hace en la fiesta? Bueno, siguiendo con el capítulo, Noob Noob ya había aparecido en la serie, lo podemos ver en la escena del primer episodio de la TV interdimensional en el programa de los Bad Fandlers y tal vez no es él porque este personaje tiene nariz, pero se parece demasiado a Mr. Poopypants y a Noob Noob, ¿tendrán algo en común? ¿serán hermanos? Sin duda son misteriosos que nos dejan intrigados, en fin, el episodio acaba y en la escena post créditos vemos al tipo de tuercas mintiendo sobre su sustancia con los Bindicators para ligarse a algunas morritas, algo curioso es el promo del quinto episodio, al parecer después de no aparecer en dos episodios Jerry volverá y será el compañero de Rick en una aventura, sin duda, ya lo quiero ver, bueno, ya lo vi. ¿A ti qué te pareció el episodio? Dinos tu opinión, a mí me pareció aceptable pero no como Pick Rick, aún no lo supero, estas fueron algunas curiosidades easter eggs y teorías del último episodio de Rick y Morty, si te gustó el video suscríbete y espero que lo hagas, disfrútalo y hasta la próxima. ¡Gracias, Noob Noob! ¡Esto es la próxima! ¡Esto es la próxima! ¡Gracias, Noob Noob!